Hola, buenos días. Mi nombre es Stephanie y soy una educadora ambiental en la reserva de Pepperwood y hoy vamos a estar buscando por huellas de animal. Aquí estamos en un chorro de agua allá atrás y la vamos a explorar. Esto es un buen lugar para encontrar huellas de animales ¿Y por qué? ¿Por qué les gustaría a los animales estar cerca de agua? Vamos a comenzar a ver el piso para ver si encontramos algo. ¿Ya veo algo? Veo unas huellas allí. ¿Qué notan de estas huellas? ¿Cuántas huellas ven? ¿A dónde van los animales que hicieron esto? ¿Fue un animal? ¿Quizás dos? ¿O quizás una familia entera? ¿Quizás ven diferentes huellas? ¿Han notado algo? Yo he notado algo aquí ¿Qué es la diferencia entre las huellas que vimos primero y esta huella? Tiene diferente forma No está tan profunda Tiene diferentes partes ¿Qué más notan? Aquí veo otra huella también Veo un animal que estaba muy cerca de la orilla del chorro ¿Qué estaba haciendo este animal aquí? ¿Quién es este animal? ¿Ustedes piensan que solo donde hay agua se pueden encontrar animales o huellas de animales? ¿Qué otras partes en este bosque creen que puedo encontrar huellas? Vamos a ver Voy a seguir caminando Ahorita estamos donde hay muchos árboles ¿Creen que vamos a encontrar huellas de animales aquí? Vamos a ver Creo que he notado unos aquí a la par mía Este animal aquí Ha dejado estas huellas Y se miran mucho como el perrito que tengo en casa Y se ven más allá Y aquí hay otra Hasta puedes ver el detalle De los pies De los dedos Y son muy grandes ¿Cuál animal dejó estas? Y aquí veo otro Esto se me hace que ya lo vimos Pero no estoy muy segura ¿Recuerdan la huella de los cinco dedos? Ya se termina nuestro tiempo juntos Y quiero pedirles una cosa Que cuando salgan de sus casas Que miren el piso Para ver huellas de animales que quizás nunca supieron que vivían al lado Gracias por pasar este tiempo conmigo Gracias por ver el video